Bueno, entonces estamos hablando de las limitaciones de utilización de este método. Las repasamos. Deben existir como mínimo tres tramos en cada dirección. Los paneles de losa deben ser rectangulares con relación de lados de la mayor a la menor, menores o iguales que 2. Esto quiere decir que vamos a trabajar siempre sobre entrepisos con losas que distribuyen solicitaciones en dos direcciones. Por eso, al comienzo había anticipado que no se tratará en este diseño de losas derechas con armaduras principales en una sola dirección. Las longitudes de los tramos sucesivos en cada dirección, supongamos que están en la dirección L1, es un poquitito lo que estábamos marcando acá, en general debe haber cierta regularidad entre longitudes de tramos consecutivos. No deben diferir en más de un tercio de la luz mayor. Que las columnas no pueden estar desplazadas con respecto a cualquier eje de columnas sucesivas en más de un 10% de la luz del tramo, pero medido en la dirección del desalineamiento. Esta es la dirección del desalineamiento, la L2, y entonces esto puede haber ligeros corrimientos en las columnas que permiten todavía aplicar este método. Esto es lo que va en correspondencia con la necesidad de diseñar cierta regularidad en la disposición de las columnas. No quiere decir que no tengamos alguna circunstancia en que haya que correr alguna columna, y en este caso es donde nos podemos dar cuenta de que nos tenemos que alejar de los métodos aproximados y necesariamente caer en los métodos numéricos que proveen los software comerciales. Ahí perdemos en cuanto al campo de validez. Y por último, las cargas deben ser únicamente gravitatorias. No hay posibilidad de absorber acciones horizontales. Tienen que estar uniformemente distribuidas. En general, no estaríamos aceptando cargas concentradas. Y la sobrecarga, esta también es una limitación importante, y la sobrecarga no debe ser mayor que dos veces la carga permanente. Bueno, entonces, en general esto anda bien para edificios de viviendas y donde las sobrecargas, en general, no superen los valores de la sobrecarga permanente, de la carga permanente, la carga viva, digamos. Y en general, cuando ya tengamos entrepisos de tipo industrial, donde las sobrecargas son más exigentes, este método no tiene validez. Bueno, puede ocurrir que tengamos necesidad de disponer de vigas entre los ejes de columnas. Y ahí empezamos a apartarnos un poquitito del diseño plano, del diseño sencillo, puro, del entrepiso sin vigas. Entonces puede haber vigas en los ejes entre columnas. ¿Cuándo? Bueno, por ejemplo, que necesitamos absorber cargas concentradas, que acabamos de decir, no las tendríamos en el caso de aplicación del método directo. Pero bueno, entonces, en el caso en que tengamos vigas descendidas, ya tenemos que empezar a pensar entonces en las restricciones que teníamos nosotros, en el caso que analizábamos losas del primer curso, donde definíamos la rigidez relativa entre vigas y losas, y jugábamos con esas rigideces, ahora relativas, entre la dirección principal L1 y la dirección transversal. Entonces se establecían estos límites, esto te he puesto acá porque es para tener en cuenta que desde el entrepiso sin vigas podemos rápidamente asimilarnos a una situación de losas cruzadas sobre apoyos rígidos. Bueno, estos términos son más o menos conocidos. Los alfa 1 son estas relaciones de rigidez entre una viga. Esta es la dirección L1, en profundidad es la dirección de análisis. Acá tenemos L2, que es la magnitud que va entre los centros de paños, ejes de paños. Aquí estaría la viga que va entre las dos columnas consecutivas, y en profundidad a la pantalla estaríamos analizando la dirección de flexión. Y en ese caso se nos configura una viga placa, en este caso, cuyo momento de inercia se computa con su módulo de elasticidad para establecer la rigidez de esta viga, que tiene un ancho equivalente, definido según este esquema, respecto del momento de inercia de la viga de la losa propiamente dicha. Entonces, cuando tengamos esta situación, podremos estar evaluando esta rigidez relativa en la dirección 1 de análisis, que es rigidez de esa viga respecto de la rigidez de la losa. El caso es que alfa 1 va a ser cero cuando necesariamente, así debemos considerarlo, cuando no haya viga, cuando es solamente la losa, sin el nervio descendido. Entonces, recordemos, alfa 1 es cero cuando no existe viga. Bueno, estos momentos de inercia, acá decimos que las rigideces a flexión de viga y losa se pueden calcular omitiendo el grado de rigidez o el momento de inercia que agregan las armaduras, trabajándolas directamente como secciones brutas de hormigón. ¿Qué quiere decir? Que el momento de inercia de la losa será L2 por HF al cubo sobre 12. Esta sería como una viga cinta, sería toda la losa. En cambio, para el momento de inercia de la viga, habrá que trabajarlo como momento de inercia de una sección compuesta. Bueno, y en el método directo se permite ignorar, podemos aplicarlo a entrepisos de losa plana, es decir, con abacos y capiteles, ignorar las variaciones que producen esas discontinuidades, porque en realidad son unas verdaderas discontinuidades. Bueno, entonces pasamos al momento isostático total. Entonces, el momento isostático total no es más que nuestra conocida, expresión de Q por L cuadrado sobre 8, que utilizamos en vigas, en general. Una viga apoyada, apoyada, una viga que tuviese un apoyo y apoyo acá, tiene un máximo momento en el centro del tramo que vale QL cuadrado sobre 8. Lo sabemos muy bien. Esta expresión es un poquitito más compleja porque vamos a evaluar la carga distribuida Q sub U, que en realidad es la resultante de la aplicación de los polinomios. Supongamos que es 1.2 de Q sub D más 1.6 de Q sub L, la que conocíamos del curso anterior. Esa Q sub U es una carga distribuida por unidad de superficie, por metro cuadrado. Si la multiplicamos transversalmente por la distancia o por la magnitud L2, entonces ahora se convierte la Q sub U, al multiplicar por L2, en una carga distribuida por unidad de longitud, y nuestra longitud de análisis es la longitud 1. La expresión de la longitud al cuadrado no está entre los ejes entre columnas, entre los ejes de los apoyos, sino en la longitud llamada, llamémosle longitud neta, que es entre caras, para este caso, solamente de las columnas. Esto es LN, acá está indicado como LU, LN1, y esto es L2. Con estas expresiones, nosotros podemos calcular para cada vano, voy para atrás, M0 del vano 1, del vano 2, del vano 3, del vano 4, etc. En cada uno de los vanos calculamos, naturalmente, pueden cambiar las cargas, pueden cambiar las cargas, tienen que ser siempre distribuidas, y, naturalmente, pueden cambiar las luces. Dentro de las condiciones del limitante de validez del método, las luces no pueden variar en más de un tercio, luces consecutivas en más de un tercio de la longitud mayor de las dos que estamos considerando. Una aclaración, este momento estático, si ustedes me permiten, solamente por un recordatorio, tiene esta expresión, ¿no? Si hay un momento de apoyo en el extremo izquierdo, por continuidad, al pasar sobre una columna, tendré un momento MA, en el apoyo A. Si hay un momento en el otro apoyo consecutivo, porque hay otra columna, tendré el apoyo B. Hay un momento negativo MB, un momento negativo MA. Y la expresión para obtener M0, en realidad, que la calculo de esta manera, proviene, en realidad, de que, o puedo distribuir los momentos, entendiendo que se cumple esta expresión. Esto, para recordarlo, proviene de, a ver si puedo, hacer un pequeño dibujito. Supongamos que nosotros trazamos este segmento, que une los dos momentos negativos, en el centro de este tramo, en el centro de este tramo, vamos a suponer que trato de trabajar con una recta horizontal. Ustedes créanme que lo que quise dibujar es la intersección entre esas dos rectas. Algún día tendré un lápiz digital, una cosa que permita mejorar estos dibujos. Lo cierto es que, el valor de M0, es toda esta flecha de esta palabra. Toda. Y ustedes van a poder comprobar que esta expresión es cierta, porque, vamos a ver si puedo, cambiar, a esto. Este sería la porción de momento de tramo, que aquí llamamos MT, y lo que queda por aquí arriba, es el promedio entre este momento y este momento. Son los momentos negativos. Bueno, entonces, esa relación era solamente para tenerla presente, y entonces, bueno, vamos a sacar esto. Con las expresiones de los momentos isostáticos total requerido para cada tramo, recordamos nomás que acá están las expresiones, no podemos elegir un LN inferior a 0.65 de la luz del tramo. Entonces, esa es una verificación que tenemos que hacer. Bueno, y ustedes ya saben qué significa esta explicación de L2, que es la que permite convertir la carga distribuida por unidad de superficie en una carga distribuida por unidad de longitud. El paso siguiente, después de haber calculado los momentos estáticos isostáticos totales, vamos a repartir el momento total entre momentos de tramo y momentos de apoyo. Entonces, vamos a hacer eso de una manera expeditiva según el algoritmo del método directo, que al momento M0 de un tramo interior, en un tramo interior, en todos los tramos interiores procedemos con el valor del M0 que hayamos calculado, solo el 35% de ese M0 total se lo vamos a asignar a momento positivo de tramo, el máximo valor. y el 65% restante, recuerden que esto es todo M0, entonces, esto es 0.35, esto es 0.65, se lo vamos a asignar a los momentos negativos en los apoyos de este tramo. Todos los tramos interiores se trabajan de la misma manera. Los tramos exteriores, en cambio, se van a manejar de la siguiente manera. Vamos a definir un momento positivo, el U indica que vamos a obtener todos los momentos ya provenientes de cargas mayoradas. Un momento de tramo que ciertamente no coincide con la mitad del tramo, claramente, solo en este caso por simetría está en el centro del tramo el máximo momento. Vamos a obtener un máximo momento positivo en la zona del centro de tramo, en la zona del tramo, directamente, y los momentos negativos los vamos a separar entre el momento negativo en el apoyo interno de este tramo exterior y un momento negativo en el apoyo exterior. Recordemos bien estas dos variables porque el procedimiento de distribución va a ser con valores de coeficientes numéricos de acuerdo con lo que vamos a ir encontrando en la tabla que vemos en la diapositiva posterior a esta que estoy mostrando. Entonces, acá hay cinco situaciones de combinaciones de apoyos, de vínculos en los tramos externos que es conveniente destacar y explicar. Son condiciones de restricción en los bordes consideradas en la distribución del momento estático total en la luz extrema, en un tramo extremo. Calcularé el momento M0. Entonces, el primer caso es un borde exterior no restringido. Sería el excepcional caso que tuviéramos que el entrepiso en el extremo no apoya en columnas, apoya en un muro de mampostería. Esto quiere decir que cuando esto flexione bajo la carga, esto se comporta como un extremo de libre rotación. Libre rotación. No hay nada que lo restringe. No es un caso que vamos a encontrar con habitualidad borde exterior no restringido caso A. El caso B, losa con vigas entre todos los apoyos. Vean que la silueta en el corte se ve, esta es la denominada viga de borde, es la viga extrema y ciertamente es perpendicular al plano de la figura, es una viga transversal extrema. Pero acá también hay viga y como se ve entre las columnas también hay viga. Este tampoco es un caso que vamos a encontrar con facilidad pero conviene que lo tengamos presente. Losa con vigas entre todos los apoyos. ¿Por qué? Porque puede ser que se trate de vigas flexibles. Son pequeños refuerzos todos, no los imaginemos como vigas rígidas, de gran canto. Entonces, tengamos los presentes como vigas flexibles que puedan ser analizadas en conjunto vigas con losas todavía bajo la configuración de entrepisos y vigas. Vamos al caso C. El caso C sí, es la estructura de placa plana que tenemos nosotros ya entendida, interpretada, es la losa directamente conectada con las columnas, apoyo directo sobre columna. Entonces, en este eje de análisis de flexión que va sobre el eje de estas columnas, visto en planta, no en el corte. Nosotros estamos, si vemos en planta, tenemos una columna acá, este es el eje entre columnas. Bueno, lo que vamos a encontrar es que la losa se apoya o queda vinculada y de alguna manera restringida parcialmente a rotar. No es lo mismo este extremo que este que tengo acá. Y entonces, hay una condición de vínculo extremo que se resalta como diferenciada. El caso C, losas sin vigas, placa plana. El caso D, losa sin vigas entre los apoyos interiores. Acá no hay vigas, como había en este caso. Acá no está más esta viga. pero, en el extremo, esto sí es común, que uno disponga una viga de borde. Para gusto personal, algunas veces podría llegar a disponerse como viga de borde una viga invertida. Es decir, no una viga descendida, sino una viga invertida. Ante el concepto arquitectónico de que esta losa llegue hasta el exterior, dejando la posibilidad de un ventanamiento completamente libre entre el entrepiso y a lo sumo habrá un murete configurando la viga en la parte inferior, la viga invertida, pero puedo aprovechar al máximo las ventajas del entrepiso sin vigas en cuanto a iluminación y ventilación. En este caso está marcado como una viga descendida, viga de borde descendida. Y solamente quiero aclarar en el borde, estos elementos de vigas de borde suelen ser dispuestos para darle una rigidización al contorno de los entrepisos. Y el último caso sería que en lugar de tener una viga que también restringe la rotación de la losa en este encuentro, la rotación del conjunto losa-viga, que ahora tengamos este macizamiento alude a que pudiéramos llegar con la losa a un apoyo que no sea una columna sino un tabique, un tabique de hormigón armado. Entonces, el borde exterior totalmente restringido, por ejemplo, un tabique de hormigón armado y acá sí que tendríamos algo así como un empotramiento perfecto. Entre un empotramiento perfecto y estos empotramientos elásticos, la diferencia va a ser que el momento externo de este tramo va a tomar mucho más dimensión o magnitud si hay un empotramiento cercano a perfecto que si hay un empotramiento elástico, menos empotramiento elástico hasta una articulación directamente. Entonces, esto que hemos visto en esta diapositiva alude a cinco casos que son descriptos para poder presentar esta tabla con los denominados factores de distribución del M0 para tramos exteriores. Esta tablita tiene las cinco condiciones de vínculo es tramo exterior, hablemos de tramos exteriores exclusivamente. Entonces, están todas las denominaciones que acabamos de ver en la diapositiva anterior. ¿Qué hay en filas? Unos coeficientes que me dicen, mire, usted adopte, ahora después vemos cómo adopte este coeficiente, aplíqueselo ese 0.52 al momento estático M0 total que usted tenía a este M0, aplíqueselo y usted ya tiene el momento positivo de tramo, ¿dónde? En el tramo exterior. El 52% de M0 hoy en un tramo interno era 35%, recuerdan eso. ahora va a ser un 52% al tramo positivo, al momento positivo. Y las otras filas me dan los coeficientes que debo aplicar si quiero obtener el porcentaje que le corresponde al momento negativo en el apoyo interior y este en el apoyo exterior. Repito, esta es la fila para obtener el porcentaje en que se debe asignar este valor para obtener el momento exterior, ¿no? El momento exterior. Este es el interior y este es el exterior. Si nosotros miramos estos coeficientes, por ejemplo, para el caso de la placa plana, la losa directamente apoyada, esto es mismo en el caso anterior, sin viga de borde, entonces nosotros veríamos que haciendo una suma convenientemente ordenada, la suma de los coeficientes convenientemente ordenada debería dar 1 porque es el valor del momento M0 total. Bueno, pero acá tengo 0.52, entonces tengo que tomar el momento interno negativo sobre la columna de la derecha, ya vemos que estábamos en el esquema mental que tenemos, que sería la de columna interna, lo sumo 0.70 más 0.26 y tengo 0.96 y promedio esos dos y obtengo 0.48, entonces la suma de 0.48 a 0.52 me da 1 que es el momento isostático total de ese trato. Cuando ustedes se pongan a analizar todas estas situaciones, fíjense el caso de una viga que nunca vamos a encontrar, una losa apoyada sobre mampostería, la proporción de momento que le toca al momento externo, negativo externo es 0, porque ahí hay una articulación que deja libertad de rotación, entonces hay solamente un valor de 0.63 momento de tramo positivo, 0.75 DM0 se lo asigno al apoyo y se verifica siempre que la suma de este más el promedio de estos dos va a dar 1, el promedio de estos dos da 0.37 más 0.63 tiene que dar 1. Bueno, analicen ustedes esto, qué pasa, porque esto va a mostrar de qué manera uno puede ir distribuyendo en función de las condiciones de vínculo exterior el momento isostático entre momento positivo de tramo y los negativos correspondientes al apoyo externo o al apoyo interno. En los tramos internos es muy fácil, en todos los tramos internos siempre se va a distribuir el DM0 entre 0.35 y 0.65. Bueno, con esto más o menos vamos completando la distribución longitudinal de momentos, pero ahora hay que hacer una distribución lateral de los mismos. Bueno, y esta distribución la queremos hacer entre las franjas de columna que son las simétricamente dispuestas respecto del eje entre columnas y las dos franjas intermedias, semifranjas intermedias que quedan desde la franja de columna hacia el centro de paño en ambas direcciones transversales y ambos costados. Esta distribución depende de unas cuantas cosas. Primero, de la relación de los lados L2 y L1 que tengamos en el partido con que fueron organizadas nuestras columnas en la dirección 1 y en la dirección 2. Recuerden que L1 y L2 terminan siendo las distancias entre columnas y esto suponiendo que tenemos partidos regulares. Bueno, también va a depender de la rigidez relativa si es que tenemos viga en la dirección L1 por debajo de la losa y eso está determinado por esta relación de rigidez la rigidez del conjunto viga-losa perdón viga-losa y entonces tendremos que evaluar el coeficiente alfa-1 ya podemos tener la inercia momento de inercia de la viga equivalente porque estamos en el caso de que hay una viga y retiro lo que dije antes si no hay viga bajo la losa este coeficiente este numerador se anula y alfa-1 debe considerarse cero y también la tercera condición de la que depende la distribución lateral o transversal de los momentos es el grado de restricción rotacional que suministra la viga de borde transversal reflejada a través de un parámetro que vamos a explicar enseguida un parámetro beta-t voy a ir para atrás hasta encontrar el entrepiso que estoy hablando entonces vamos a quedarnos en que haya una viga de borde porque solamente estamos hablando de los efectos que genera una restricción rotacional que haya la rotación va a estar en la viga que es perpendicular a este plano la losa tiene una restricción flexional pero la torsión que hay en la viga es una restricción adicional a la rotación por flexión de esta viga hay una rotación debido a la flexión pero si no hay viga transversal no hay importante restricción rotacional después vamos a ver que hay un poquitito por este pedacito de losa que se comporta en el sentido perpendicular como una viga cinta de borde pero eso ejerce una restricción a la rotación que pudiera tener a la rotación que pudiera tener en el extremo esta losa y esa restricción rotacional también define los coeficientes de distribución permítanme que me ubique acá los coeficientes de distribución transversal cuesta más explicar esto para que se entienda que verdaderamente después aplicar entonces vamos por parte a explicar qué es este nuevo indicador parámetro beta t el subíndice habla de torsional es una relación de rigideces en realidad entre una especie de rigidez torsional que aporta esa viga de borde que es perpendicular al estudio que estamos haciendo y que al oponerse a ser girada bueno genera una influencia en la distribución transversal lateral de estos momentos que nosotros estamos queriendo calcular en sentido transversal momentos que va a tomar la franja de columnas o las dos semifranjas intermedias a ambos costados de una franja de columnas como novedad todos estos son términos conocidos módulo de elasticidad de la losa módulo de elasticidad de la viga de borde pero para nosotros no hay discriminación porque en general nosotros no hacemos lo que se conoce como construcción en diferentes etapas si en general eso vamos a contemplar en los puentes donde una parte de la superestructura tiene un módulo de elasticidad por ejemplo las vigas prefabricadas pretensadas premoldeadas que se hacen en un obrador y el hormigón in situ para generar la losa del tablero de un puente entonces ahí podremos considerar diferencias en los módulos de elasticidad para nosotros este coeficiente va a ser 1 la relación entre los dos porque consideraremos el mismo módulo de elasticidad pero la expresión general habla de una rigidez torsional que sería este módulo de elasticidad por este coeficiente c dividido 2 y esta es la rigidez del entrepiso de la losa propiamente dicho el coeficiente c se obtiene como un momento de inercia que compone en que se puede descomponer el conjunto entre la viga de borde y la losa que llegan transversalmente a la dirección de análisis voy un poquito a la imagen siguiente pero acá aparecen una serie de siluetas que nos dicen que esta es la intersección entre la losa la columna y en este caso es una condición donde en rigor de verdad no hay ninguna viga sino que la intersección con la columna de la que sería una porción de la losa medida en profundidad o sea en sentido transversal es apenas este hatch esta zona rayada que tiene por dimensiones c1 acuérdense que el índice c1 es la dirección de análisis de reflexión que es la magnitud de la columna en la dirección c1 y que tiene por altura el espesor de la losa entonces esta es una sección simple que difiere por ejemplo de la cuna que podemos encontrar por acá donde encontramos que existe la intersección entre una columna de ancho c1 y en sentido transversal llega un pequeño nervio de ancho bw y entonces ahora se nos configura entre la losa y ese nervio una sección compuesta para evaluar el momento de inercia polar que juega en las relaciones de rigidez rigidez a torsión bueno se utiliza una expresión expeditiva que computa las distintas componentes por ejemplo esta primera componente que sería la placa y esta segunda componente que sería el nervio o bien esta componente que sería el nervio completo y dos componentes de placa se descomponen este tipo de esta otra figura compuesta que puede analizarse como todo este nervio por un lado y toda esta porción de losa y esta sección transversal se evalúa mediante una sumatoria de las distintas descomposiciones que hice de la sección compuesta y se utiliza como variable x a la menor de las dos dimensiones la que va al cubo la menor de las dos dimensiones siempre así y la otra la dirección y esto es un plano para evaluar solamente la componente C que es una especie de momento de inercia polar equivalente si Mario gracias gracias lo estoy viendo muy bien este numerito va a dar idea de que tamaño tiene en el numerador el momento de inercia polar equivalente que contribuye a la rigidez torsional inmediatamente se vio que uno imagina que si quiere evaluar este caso más simple probablemente sería el valor que tendría C de una manera muy simplificada tendría un solo componente y entonces no existiría la sumatoria y uno podría evaluar directamente ese momento de inercia polar aplicando esta expresión bueno eso lo vamos sabiendo cuando nos toque hacer una determinación numérica acá se explica que se calcula dividiendo la sección en sus componentes rectangulares cada una con la menor dimensión x y la mayor dimensión y y sumando las contribuciones de los rectángulos le quiero hacer una explicación sobre el comportamiento de este gráfico para mí este gráfico induce a confusión porque por un lado hablamos de vigas de borde y acá en general estamos teniendo una idea de que la loza continúa hacia como que sería un tramo interior bueno quiero interpretar yo personalmente que esto sería apenas un pequeño volado que suelen tener en los tramos extremos en los tramos extremos los entrepisos que no están cortados al filo de las columnas que esa es la situación que se trata de mostrar acá y que eso induce alguna confusión estamos más familiarizados con la idea de que esta sea una situación de viga de borde y que esta sea una situación con la columna extrema con la columna extrema entonces en general la otra interpretación que pudiera ocurrir es que una viga entre las columnas que están en profundidad esté determinada por cualquiera de estas que tienen continuidad en la loza en la dirección L1 en la dirección L2 hubiese algunos refuerzos y que nosotros tengamos en esa viga flexiones de diferente magnitud que pudiesen dar origen a un momento torsor actuando en esa viga y que ese momento torsor de pequeña magnitud se esté oponiendo a la deformación flexional en la dirección L1 bueno después conversamos esta cuestión si no quedó suficientemente claro pero esto si va a ser de aplicación a lo que pase en las condiciones de tramo extremo con verdaderamente viga de borde bueno y acá se nota que puede ser este un caso donde tengamos una vida parcialmente descendida de borde y parcialmente invertida como que sube sobre el nivel de la losa bueno y esto es lo que estaba explicado entonces un poquitito que es la viga transversal efectiva también sería una viga de borde de estas características pero pero esto está haciendo intentando explicar qué es lo que se toma verdaderamente como viga y como vean ustedes es solamente la porción de intersección de la losa con lo que venga de la dirección L2 y va a jugar con el ancho de la columna entre la condición C y la condición A es que el ancho de la columna es menor acá apareció un abaco con capitel entonces la zona hacheada son las zonas que verdaderamente hacen intersección de esta losa con la dimensión L2 con la dirección L2 y que van a aportar a contribución torsional una vez que se tiene hecho eso la distribución se efectúa con un esquema como que se